Sinceramente, chavales, no sé si lo que vamos a ver es una mierda o no. Me lo pasasteis antes de todo esto de lo de dar dinero. Y lo tenían ver más tarde, que tengo acumulados ahí muchos vídeos para ver. Y sinceramente, no sé si va a estar bien. ¿Qué es este vídeo? ¿Qué me hacéis pasando por ahí estas cosas raras? Vamos a verlo. Entré en un directo que hizo Albertito en Instagram, en el que dicen que me pega una paliza. Buena cara. Chavales. Ah, me han dado una paliza. Nuevo vídeo en mi canal. Luego dice que el que manipulo soy yo. Me han dado una paliza. Nuevo vídeo en mi canal. Oh, pico minti. ¿Cuándo lees el pico minti? Ah, hostia, que tiene el ojo hinchado. Es verdad. No me había dado cuenta. Hostia, que tiene el ojo hinchado. Vale, chavales. De verdad, muchísimas gracias a todos, ¿vale? Por el apoyo que me estáis dando. Gente, ya tengo mejor el ojo. De verdad. Hostia, Albertito, tío. Muchísimas gracias. Yo de verdad. Es que yo mira que intento no meterme contigo. Con cómo eres por fuera. Porque por dentro eres horroroso. Pero yo no intento meterme cómo eres por fuera. Intento no meterme contigo. Pero es que ya después de todo esto es que me sale solo. Eres un pedazo de cabrón. Sin filtros, Albertito. Mira que los filtros cambian a la gente. Pero por dentro eres igual de horroroso que por fuera. Yo lo siento mucho. Pero por dentro eres igual de horroroso que por fuera. Y mira que por dentro eres una persona asquerosa. Nauseabunda. Pero es que, madre mía. Encima con este ojo. Con el maquillaje aquí que le pediste a una amiga seguramente a tu madre. Bueno, a tu madre no. No creo que te ayude a hacer el ridículo. Pero, joder. Cara de caballo. Me llevo aquí. Gracias a todos por el apoyo, gente. Voy a hacer directo porque básicamente si lo hago en historia me lo van a tirar a Instagram. Entonces. De verdad. Muchísimas gracias, chicos. De verdad. Estoy de verdad ilusionado. Muchísimas gracias a todos por los mensajes. En teoría, si no entendéis esto. Es que yo creo. Es que ya he visto tantas cosas. Pero creo que fue. Porque. Dijo que unos seguidores míos. Le pegaron por la calle. Y que le hicieron esto. Yo creo que este es tonto. Y se dio contra el pico de una mesa. Y diría. Hostia, es mi oportunidad. Hago esto. Pero es que si no. No le veo el sentido. No le veo el sentido. Porque es bastante realista. No sé si parece maquillaje. Pero se dio con el pico de una mesa. Y dijo. Pues aprovecho. Aprovecho. Bro, tú que me estás viendo. Sí. No tendrás ni idea de qué está pasando. No sé. Porque básicamente me sigues por lo que me sigues. Bro, me han dado una paliza. Me han dado una paliza. Sí, sí. A ti que te estoy hablando. Si queréis saber. Acabo de subir un vídeo, chicos. Pidiendo perdón. Soy un estafador. ¿Qué pasa con los sorteos? Es que, tío, es que yo creo que esto es uno de los... Esta cara. Esta cara. ¿Qué es esta cara? Yo creo que esto es uno de los vídeos que no quieres que vea. Normal. Normal que estés acojonado. Porque hay gente que me puede pasar vídeos. Igual tú no sabes que yo... Que tú piensas que yo no sabía que existían. Pero claro. En ese momento me los pueden pasar. Es que repitamos este último momento. ¿Qué pasa? ¿Soy un estafador? No lo soy. Igual yo creo que se lo está preguntando a sí mismo. Se lo está preguntando a sí mismo. Estoy diciendo. ¿Soy un estafador realmente? No lo soy. Sí, sí, lo soy. No. Yo me quiero que te hablas a ti mismo. Me han dado una paliza. Sí, sí. A ti que te estoy hablando. Si queréis saber. Acabo de subir un vídeo, chicos. Pidiendo perdón. Soy un estafador. ¿Qué pasa con los sorteos? ¿Amañé el sorteo? ¿Qué pasó? ¿Amañé el sorteo? Es que... Es que luego en tu cojones se siguen diciendo. No, es que me criticas por hacer sorteos. Una polla. Una polla. Tenéis vídeo en el canal, chicos. Tenéis vídeo en el canal. Y todo el mundo ya a verlo, ¿vale? Buscáis a Albertito98 en YouTube. Y vais al vídeo que ya tiene más de 8.000 visitas. Si lo refer... Es que encima lo reconoce. Es que, claro, esto... Es que esto... Luego cambio el título. ¿Cómo tiene ahora el título este vídeo? ¿Cómo es el título ahora este vídeo? El título era... Soy un estafador. ¿Me perdonas? ¿Ahora cómo se llamará? ¿Cómo se llamará ahora, Albertito? Que te gusta cambiar a ti mucho los títulos. ¿Cómo se llamará ahora? El título reconoce que es un estafador. No sé hasta qué punto eso es legal. ¿Pero cómo se llama? ¡Ah! ¡Ah, que se sigue llamando igual! Acabo de flipar. El título reconoce que estafa. Yo pensé que lo había cambiado. Yo digo, no será tan subnormal de dejarlo. No será tan subnormal de dejar el mismo título. Y lo deja. En este título reconoce que es un estafador. Es que, es que, es que... Es que... Que luego te encojones a decir que te... Que te hago vídeos porque... Porque haces sorteos. Es que con este vídeo... Es que... ¿Veis? Sinceramente. Yo sé... Antes, no... Antes, en el vídeo que grabamos antes... Me podría haber quedado callado. Y enseñar este vídeo. Enseñar esto. Esta captura. No me acuerdo ni del vídeo. ¡Pero,ero,ero! Espérate, espérate. Todo esto acabe. Vale, eran... No me acuerdo ni de este vídeo. Que decía que era un niño. Le había pegado... Bueno, mil historias. Mil historias. Y vais al vídeo que ya tiene más de 8.000 visitas. Si lo refiero... Espérate, espérate. 8.300. Este vídeo está subiendo. ¿Vale? Está subiendo y lo quiero poner en tendencia. Así que, chavales, todo el mundo a ir. Porque me han dado una paliza. Me han robado. Gracias a Dios. Me han robado también, es verdad. Que dijeron que también la había robado. Él dijo en el vídeo que la habían robado. Y... Y... Y pegado. Y de todo. Todavía tengo algo de dinero en la cartera. Nah, es que es rico. Tiene 50 euros en billete, chaval. Es que es putamente rico, tío. Y yo... Caga dinero, Albertito. Y... Es que lo peor es que dirá... Mira... Soy el mejor. Tengo 50 euros en billete. Soy muy guay. Tengo 50 euros en billete y tú no. Jaja, XD. Solamente me quedaban 50 euros y casi me roban todo lo que tenía. Solamente tengo el Moe y me han robado toda la cartera. O sea... Repitamos, repitamos. Todo el mundo a ir porque me han dado una paliza. Me han robado, gracias a Dios, todavía... Me han robado. Primero dice, me han robado. Tengo algo de dinero en la cartera. Casi. Gracias a Dios, casi tengo algo de dinero en la cartera. La cartera. Y... 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 Solamente me quedaban 50... Solamente me quedaban 50 euros... Y casi me roban todo. Y casi me roban todo. Habéis entendido esta parte. Dice que le han robado. Menos mal que tiene 50 euros en la cartera. Y que casi le roban todo. Todo lo que tenía. Solamente tengo el Moe y me han robado... Solamente tengo el móvil y atención a esto. Me han robado toda la cartera. Me han robado toda la cartera. Pero te lo he retrasado mental, tío. Es que... Es que tú dices tantas mentiras que ya no sabes ni qué dices. O sea... ¿Cómo cojones vas a tener 50 euros... Si los tenías en la cartera que te han robado? Estoy asimilándolo porque no lo entiendo. Que por su cabeza debe ser espectacular. Yo no entiendo nada, de verdad. Esto es increíble. No, no. Aquí dice textualmente que lo tiene la cartera. No es que lo tenga en el bolsillo. Lo he puesto en un bolsillo. Que quien lleva 50 euros en un bolsillo. Bueno. Pero dice que lo tiene la cartera. Y lo quiero poner en tendencia. Así que chavales... Escuchen. Todo el mundo a ir. Porque me han dado una paliza. Me han robado. Gracias a Dios todavía tengo algo de dinero en la cartera. Gracias a Dios todavía tengo algo de dinero en la cartera. Y luego dicen que le roban la cartera. Tenéis todo en el canal. Vale, mía, tío. Y nada. De verdad. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Voy a estar leyendo mensajes. Lo siento que me veáis así. Voy a estar leyendo mensajes a todo el mundo. Así que nada. Os quiero, gente. Os quiero, chicos. Os quiero, gente. Chao. Ir a ver el vídeo y sabréis toda la verdad. Y siempre, muchas gracias por seguirme. Gracias por seguirme, chicos. Y atentos todos porque mañana pasado subiré el vídeo de mi setup. Sí, vídeo de tu setup. Sigo esperándolo, Albertito. ¿Te imaginas un seguidor que le ponga en Instagram? Oye, Albertito. El 18 de septiembre pusiste que ibas a subir vídeo de tu setup. ¿Dónde está? Graba vídeo de tu setup, tío. Graba vídeo de tu setup, por favor. Graba vídeo de tu setup, Albertito. Lo deseo. Lo deseo. O sea, atentos todos porque mañana pasado subiré el vídeo de mi setup. Albertito, ¿qué te pasó ahí? ¿Se te encogió el pene? ¿Se te encogió el pene, Albertito? ¿Se te salió el ombligo? El vídeo de mi... Joder. Es el hombre de las mil voces. O quiero. Es espectacular. ¿Policía? ¿Cómo que la policía? La policía, chicos. Corto, 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 corto. La policía, la policía. No, está borracho, tío. De verdad. De verdad. Esto es... ¿Qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto, tío? Es que de pronto... Es que de verdad... Saber lo que se le pasa por el cerebro a esta persona, tío. Es que... Dios mío, es que... Es para donárselo a la ciencia, tío. En plan, ¿a qué viene eso? ¿Pero por qué? ¿Para qué? Para que... Para que luego Cel subiera un vídeo diciendo... La ha arrestado a la policía. Albertito. ¿Policía? ¿Cómo que la policía? La policía, chicos. Corto, 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 corto. La policía, la policía. No tiene sentido. Se me voy hasta la cámara. Se me la gasta la cámara. No tiene sentido. Y bueno, para finalizar... Vamos a ver este vídeo que siempre viene bien. Recordar quién es esta persona. Vale, Donald. Aquí está. El chaval que grabó el vídeo no se entiende. ¿Hola? ¿Hola? Hola, ¿qué tal, tío? Es la cuenta. Es la cuenta de Aliexpress. Esta cuenta es la que tiene Albertito. La que tenía Albertito parado en las renegadas. Es que... Es que lo hace siempre. Es verdad. Es la misma cuenta, tío. Es que, claro, después de meses nos damos cuenta de que siempre era la misma cuenta. ¿Qué? Fijaos. Si primero se mete con la renegada. Se mete con la renegada. Pero rápidamente... Se pone la del tomatillo. ¿Hola? ¿Hola? Hola. Ahí está. Hola, ¿qué tal, tío? Hola. Hola. Mira, bro, que has donado, ¿vale? Así que ponme tu Instagram por el chat de... Gente, todo el mundo ahora mismo es que le hacía un pico, ¿vale? Por favor, ponme tu Instagram por el chat de juego, tío, ya. Voy, voy. Pero si ya tiene la renegada. ¿Qué le va a dar? Si ya se ve aquí que tiene la renegada. Aquí tiene la renegada ya. Ahí... Ahí te la pongo. ¿Dónde? Por esta... Que la tiene ya, bro. A ver si me has donado otra vez. Tú no serás el que donaste ayer, ¿no? No. Te lo juro. Bueno, da igual, tío. Yo te la doy otra vez. Te doy otra vez la renegada. Me sobran códigos, bro. Pon tu Instagram por el... Bueno. Ya digo. Siempre viene bien recordar quién es Albertito. Este es el Albertito con el que empezó todo. Con esto empezó todo. Madre de Dios. Madre de Dios, chavales. Qué puta pena, tío. Qué pena.